Muy bien gente, les comento rápidamente, este evento trata básicamente que vamos a venir con Catherine vamos a ir aquí, supongo que de rango de aventura, no eso no, vamos a venir aquí a lo que es el evento de de expediciones, perdón y independientemente de las expediciones normales, que se llama invasión de dragartos básicamente vamos a ir a unas misiones especiales donde nos van a dar protogemas estas protogemas básicamente las vamos a ganar haciendo ciertas misiones de las cuales vienen por rango obviamente el rango ese sería el más alto, el rango va a ser el secundario y el B sería el más sencillito dependiendo los personajes que enviemos de acuerdo al elemento, aquí se señala que elemento nos va a pedir y nos dice cuáles son mejores, aquí nos pone el sistema cuáles son mejores y cuáles están investigando otras cosas en este caso tengo a 5 personajes investigando con lo cual no los voy a poder usar en este evento obviamente si yo los quito de investigar pues obviamente se van a poder usar aquí me va a permitir básicamente meter aquí unos personajes, en este caso voy a meter 2 EO con lo cual aquí mi recompensa ya me da 100, con 2 de ellos me da 100, vamos a meter uno más seleccionar con lo cual la propiedad de recompensa extra sería del 100%, no necesito meter los 4 como pueden ver con lo cual me voy a ahorrar aquí 1, voy a poner 1 y 1 por si me hace falta de otra cosa y me da la opción de poner, aquí por ejemplo puedo quitar el de mi compañero y me daría un 96% no es necesario que usted lleve un bono extra con lo cual sería el 96% pero junto con un personaje de algún amigo que tengamos que esté mostrando en su habituario pues podemos tomar cualquiera en este caso tomamos uno de Geo, digo de uno de Electro, para que aumentemos nuestra probabilidad al 100% recomendado que también el del amigo pues os tomen uno del elemento seleccionado con lo cual pues llevamos estos dos y automáticamente pues ya me da el 100% de esto lo mando a investigar y hay que esperar en 11 horas para que se termine de estos 8 eventos que nos van a dar 1, 2, 3, 4 y 4 vamos a tomar por lo general 4 por día para poder sacar las recompensas, no es necesario en caso que usted sea de un nivel muy bajo no es necesario que saquen el extra, con que saquen las protogemas es bastante suficiente tampoco se demanden por hacer las misiones de rango más bajo, tratan de hacerlas más altas y las que necesiten por ejemplo en este caso dan otros materiales que aunque sean de nivel B son materiales bastante interesantes que sirven, pero yo me iría por las protogemas lo primero, lo primordial y lo segundo las recompensas como el ingenio del héroe que son recompensas bastante importantes, la mora no tanto porque la mora al fin de cuentas recordemos que eso la podemos conseguir jugando en el juego de baile y en otros eventos y así va saliendo con el pase de batalla, yo recomiendo hacer la de S, las dos de A porque dan mayor protogema y una extra de B que ustedes elijan vamos a hacer la de A, aquí nos piden fuego y electro, fuego y electro por eso les decía que no nos echaran todos su electro mira aquí por ejemplo ya me da las dos de probabilidad automáticamente con dos me da la probabilidad en este caso menos porque es de nivel bajo estas son de nivel alto, quiere decir que entre más altos tengan sus personajes pues obviamente va a dar más puntuación pero solamente es cuestión de checar, no es necesario que usen todos los de nivel alto pueden usar uno de nivel alto de un amigo y con eso compensan el otro y vamos a la otra de A en este caso serían este de aquí y este de acá porque no tengo otro salvo el personaje Anemo que no lo tengo aquí, no sale, por alguna razón no sale el personaje Anemo vale, entonces vamos a poner dos de estos o podemos poner por ejemplo nuestro amigo Bendy y mandamos dos de estos, dejamos uno de estos vale y teníamos el 100 vale, investigación insuficiente ah, tengo que mandar dos personajes, perfecto vamos a mandar a este y uno que tengamos de más, por ejemplo uno de chelo si, y con eso sería suficiente, vale ya tendremos tres y nos faltaría una, de que tomaríamos una vale, en mi caso personal no me hace falta, me hacen falta de estas si, pero voy a tomar la de experiencia ¿por qué? porque los libros de experiencia son más difíciles de conseguir y lo mismo con los materiales casi el dinero no es tan difícil de conseguir, vale voy a tomar esta los libros siempre están de más de los libros pues si siempre queremos seguir subiendo personajes vamos a tomar primero el del amigo uno de nivel 90 para que nos dé prácticamente el nivel 90 ya ponemos el de este y este otro, vale dejamos a los otros libres y con eso terminaríamos las cuatro investigaciones de hoy ya nada más es cuestión de que se terminen y pues nos den nuestra bonificación vale, con lo cual pues ya les daré próximo seguimiento a este video si es que si es que se consigue ahora esto de buque y captura me imagino que será una misión una misión en la cual podemos ir de manera física conseguir algunas cosas, vale así que bueno eso sería todo por hoy así que espero les haya gustado el video chicos si les ha gustado y les interesa donde pueden venir a verlo pues básicamente quien lo vive si les gusta y les llama la atención pues compartan, comenten, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima cuídense bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!